¿Cuál es el trago, Pedimi? ¿Cuál es el trago, Pedimi? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el trago? ¿Dónde está el trago? ¿Dónde está el trago? El vino que no tiene uva Tú fuiste el que se quitó ese día, ¿no? El que se quitó ese día Claro, también estaba con nosotros ese día No sé quién soy ¿Quién es Nicolai? Nicolai ¿Un trago vas a sacar? ¿Dónde está el trago, Pedimi? Yo traje el vino Tengo dos lucas, Pedimi Ponte algo, Pedimi Ponte algo, Pedimi Una chela, 7 más, Pedimi 7 soles, ¿no? Como 5 ¿Tú no tienes 5? Ya, Pedimi Pasa tus 3 lucas Allá vamos al chino, Pedimi No, Pedimi, pero traemos la botella Yo voy a traer, voy a comprar O estaba componiendo una canción justo Que decía Y veo unos payasos en uniforme Que quieren imponer su ley Con... Nos quieren imponer su ley Y su autoridad Maña, maña, está bien interesante, claro Ya, Pedimi Oye, es Lucas, Pedimi Es Lucas, es Lucas Es el peso No, Pedimi Una que está aquí Él se llama... Él es Gimmy Es el vocalista de Ruido Blanco Para que pongas... Ruido Cadáver, hemos quedado, ¿no? Sí, Ruido Cadáver Porque no todos los temas van a ser este... Punk, ¿me entiendes? Van a haber temas que van a ser como ese que hicimos Que se llama Círculo de Fuego Así, ahora necesitamos un tecladista Voy a buscar un tecladista O sea, a meter algo así, una locura Así, hay temas que tienen que viajar Y acelerar, subir la velocidad y bajar ¿Entiendes? Te vamos a poder hacer unos grupos Para que más o menos calte en el viaje ¿Gran Funk? ¿Has escuchado? Gran Funk El rock clásico Te vas a poder hacer esa banda Bueno, tiene un tema que se llama Loneliness Que tiene esa... Esa temática también que le quiero meter a esos... Es un viaje Claro, es un viaje Pero así... ¿Qué cosa post-punk hiciste? Gran Funk Es este rock clásico Yo y un amigo más que se llama Guillermo Que en este momento no está Este... Es el guitarrista Entonces yo y él Tratamos de musicalizar lo que él escribe ¿Me entiendes? Y a veces resulta que sale que yo y Guillermo Por ejemplo, puta Hemos hecho, por ejemplo Hemos hecho una atmósfera El hombre ha cantado encima Y ha salido bien Y no ha resultado No se va ¿Y cuando empezaron con Rubio Blanco? Los dos comenzamos Guillermo me acompañaba en guitarra cuando... ¿Van de Guillermo? No, no, Guillermo es el guitarrista Pero no ha venido Él hacía música y yo recitaba poesía Y luego llegó un pata Que es camisa de fuerza No, él ya estaba ya cuando yo llegué Y él nos acompañaba en batería ¿En qué año exactamente? Este año, este año Para ubicarnos Noviembre, enero, febrero No, no, por marzo Este huevón está hace un mes, ¿no? Más Dos meses, ¿no? Claro, dos meses Sí, pero la banda tiene un punto de inicio Nada empieza a... Ya, entonces esto va a haber dos meses En septiembre Éramos vorágine Éramos vorágine No, pero ya olvídate eso Lo que fue vorágine Lo que fue eso Ya, ya, ya... Ya no existe De la banda, de la banda Pero está bien lo que pregunta No es el comienzo Porque... Yo formé también Rubio Blanco Claro, o sea... Yo también estaba en la banda Pero escúchame, no es el comienzo No, es que... O sea, puede haber apoyado en una tocada Pero... Es algo nuevo, dices Claro, o sea... Considera lo que tú Este... Guillermo y yo estamos haciendo Es algo nuevo ¿Y sabes qué? Siempre se responde con El primer concierto de Rubio Blanco Siempre es ¿Te acuerdas esa vez Que tú tocaste con... El primer concierto de Rubio Blanco, ¿cómo fue? Cuando tú tocaste con Fuera de Órbita acá Claro Ese día tocamos Estoy Solo Elévate Siquiatra Siquiatra Eh... Te improvisamos ¿Cómo se llama? ¿Qué tocaba? ¿Qué tocaba? En las puertas del asfalto En las puertas del asfalto En los puertas del asfalto Yo encuentro esa tocada en YouTube ¿Encuentro? ¿Qué escribo? No... No hay... Nadie grabó En las puertas del asfalto, tocadas Y va a salir... Hay fotos... En 1995 Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Nunca nadie graba... Yo tengo 3 años tocarlo seguido Y no tengo ningún registro en vivo Y ahora hay que pasarte la voz Para que grabe Claro... O sea... Resumen... Marzo 2016 En la tocada de... Bueno... No, lo que pasa es que... ¿Dónde queda ese local? Eh... La parroquia Barca Si conozco la parroquia Y esto es algo nuevo La primera vez que hemos tocado en vivo Con ruido de cadáver Hacido en el Bobby Fest Allá en... Ah, en Bobby Fest también En los Olivos Ya... Lima Cadáver Ya ha tocado Fue una semana antes de Halloween Ya... Ya... ¿Por qué esa confusión de ruido blanco Ruido de cadáver? ¿Por qué esa...? Se ha pretendido cambiar el nombre también, ¿no? No... Para... Para... Para marcar algo... Una nueva... Yo creo que para mí principalmente... Cambiar el nombre para marcar una nueva etapa Ruido blanco era más punk Y ahora con... Que está querubín Es más psicodelia Un estilo... Más clásico Marcar el tiempo... Yo voy a meter mi influencia de todas maneras... Va a cambiar... Va a cambiar mucho este... El estilo punk neto... Este... Crudo, ¿me entiendes? Porque esas... Esas no son mis pretensiones Otro estilo... Y lo cual está bien, ¿no? Claro... Y aparte de ello... Que... Ideológicamente... Creo que... Aquí ninguno de la banda se considera punk Claro... Básicamente... Yo creo que puta... Yo no podría decir... Yo creo que sería una falta de respeto para... Para los cabos... Para los cabos... No... Escúchame... Sería una contradicción... ¿Sabes qué? Hacerme llamar Banda Pan... Claro... Como estilo... Nosotros hacemos el estilo... Más no reivindicamos ningún tipo de ideología... Claro... No...